El Asquim El Asquim El Asquim El Asquim Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa esquina es como lo mueve un perrito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quita Tú vienes criminality, pero te doy totality Vivirte la película, yo tanto en mi gaby Te haré por el arregla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale atrás Échale, échale anders Mami, no tienes que cumplir, déjame No이다, mucho de nuevo Créene, vengan y le geld a la pista Tompat m Instant Mompat m Yeah Shit Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.